¡Aplausos! 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 Una nueva conquista la parte masoquista que no se quiere convencer Y otra vez Estoy a tus pies Y otra vez Estoy a tus pies Andabas en la vuelta Como una fiera suelta El rastro no se va a perder Se trata de un instante Casi insignificante La mecha se vuelve a encender Se trata del destino Del cruce de caminos De los misterios de querer La parte masoquista Perdóname que insista La presa se vuelve a caer Y otra vez Estoy a tus pies Y otra vez Estoy a tus pies Y otra vez Y otra vez Estoy a tus pies Y otra vez Estoy a tus pies Y otra vez Y otra vez Y otra vez Gracias.